Música ¡Vamos! 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 ¡Eva! Hola, estamos en los años de Salvatierra de Mielo. Estás a organizar un torneo de chaves. Queremos hacerle un par de preguntas para los rapazos. ¿En qué consiste el chavo? El chavo consiste en una chave feita en la casa, que tiene unas aspas, y cada una tiene una puntuación. Y lanzan ellos los pechos. ¿Cuántas veces os doy a sentar para jugar? Podemos sentar alrededor de 10 personas para jugar. ¿De qué material son las pezas? Está feito de ferro. Podemos ir encabar a la calle de Cerreiro, por hacerlo. ¿Xógase con frecuencia o xocando hay competiciones organizadas? Habitualmente la gente xunta a ser un fin de semana para jugar al parque de la canuda y a las instalaciones preparadas para el chavo. ¿Pensades que hay una tradición que se debería conservar siempre? Creemos que sí, que se debería conservar, porque hay una tradición muy bonita que se transmite de paz a fillo. La chave es un xogo popular que tiene por objetivo lanzar los pellos para golpear a chave o mayor número de veces posible. Es unha actividad de tipo lúdico que non ten unhas normas uniformes en todo o país. Pellos ou pesos son as pezas que se lanzan, ten en forma redonda e plana, feitas de ferro e cun peso aproximado de 500 gramos. E a chave é o artiluxo ou a peza metálica sobre a que lanzamos os pellos. A distancia de lanzamiento son 15 metros, que pasada a linguaxe normal poden ser dazoito ou vinte pasos. Temos diferentes tipos de chaves que toman o nome da zona xeográfica onde se realiza o xogo. Chave do rense é a chave que usamos na nosa zona. Chave de aspas ou pas horizontais que van de máis corta a máis longa de arriba para baixo. Normalmente son dúas, aunque poden aparecer por zonas variantes cunha xoa ou con tres pas. Neste caso, cada xogador lanza en cada xogada catropellos. Para rematar, falaremos da puntuación. Sacando o número de puntos que sempre son 21, a forma de puntuar varía dunhas zonas para outras. Sólo valen os golpes diretos, nunca os rebotes. Valor do golpe, sempre un punto, ainda que golpee calquera parte da xave, as aspas ou o bastón. Un, dou, tres puntos, dependendo do número de aspas e o lugar no que golpea. E no tocando os puntos, podese contar correlativo. Cada xogador apunta os puntos para él ou para o equipo en cada golpe que dá. Por diferencia de puntos. Neste caso, tírase por parellas e tan só se apuntan a diferencia dos puntos entre un e outro componente. Ou mista, onde astos 15 puntos puntuamos de forma correlativa e apartar os 15 puntos facémoslo por diferencia de puntos.